Bienvenido al mundo de Tocachi, buenas tardes chicas y chicos, ¿cómo estáis? ¿bien? Bueno, me alegro mucho, mirad chicas, mirad hoy como me he pintado los ojos Me he puesto verde y un lápiz marrón, mirad, se queda muy bonito, ¿sí? Mirad, qué bonito se queda Y llevo este lápiz, chicas, les voy a decir el número que es Llevo una sombra verde y luego llevo el lápiz este marrón de Mirlens Se abre por aquí, por aquí le tengo ya que sacar punta porque ya le queda, está un poco ya que quiero sacarle punta Y por aquí lleva este para, por encima pues, y por debajo te da un poquito así, ¿eh? Para difuminar un poco las rayas, chicas, pero se queda la raya, mirad, yo me la estoy viendo con las gafas, mirad qué bonita Chicas, ya estoy aprendiendo bien a hacerme las rayas, ¿eh? Con las gafas se me ve aún más bonito, mirad Se quedan los ojos preciosos, mirad Luego me ponéis abajo en comentarios que os ha parecido Bueno, y como pintalabios, chicas, hoy llevo este Llevo el número 19, que es del Mercadona Número 19 de Mercadona, mirad Qué bonito Este es el 16 Pues, es que lo he dejado en el cuarto de baño, chicas Pues llevo, este me lo compré el otro día, que también es muy bonito Este es el número 16 Mirad Una demostración, qué bonito se queda también Es como un rosita, muy bonito Espera un momentico que os voy a traer el otro, que lo tengo aquí Mirad Chicas Perdonad, chicas, he querido a buscar el pintalabios Este es el que llevo, mirad qué bonito se queda Este es el número 20 Y es así Mirad Es precioso Mirad, se queda así precioso Está muy bonito, eh Precioso Bueno, chicas Pues Luego me ponéis abajo en comentarios si os gusta el pintalabios Y los ojos hoy, como los llevo, los llevo muy bonitos En verde ¿Eh? Con la raya en el marrón De Mirlene Bueno, pues hoy os vengo con unas pequeñas compritas de supermercado día Bueno, pues os voy a enseñar lo que me comp... Lo que he comprado en el día Voy a quitarme esto Tengo aquí papel en medio poquito Pues ya está Luego me voy a pasar una toallita, chicas Bueno, pues en la compra del día, chicas He gastado 31,93 Mirad todo lo que he comprado Y he tenido un ahorro de 7,58 Me he ahorrado 7,58 euros Mirad La compra Está bastante bien, eh Os voy a enseñar lo que he comprado Mirad, había Ofertas En el queso fresco, este He comprado dos Que estaba al 50% de descuento, chicas Este que pone Vega e hijos Estaba al 50% de descuento Pues este Me ha costado Los dos Valían 1,19 Eh no, 1,9 cada uno Pero con el 50% de descuento Pues me ha salido Aquí lo pone Eh Menos 55 Que me han quitado En el 55 Valía el queso 1,9 me han quitado 55 Eh En los dos Me he quitado 55 En los dos Eh O sea que me ha salido el queso Vamos Por 50 céntimos Chicas Muy bien, muy bien Es que hoy Lunes Había un descuento De 3 euros En la compra Si comprabas hasta 20 euros Pues te le quitaba 3 euros Había un descuento De Hasta 20 euros De compra Te le quitaban 3 euros En la compra Entonces te podía gastar Hasta 20 euros Pero te le quitaba 3 euros Bueno Pues seguimos He comprado Dos packs Creo que son estos No, estos no son No, esos no son Ah, es que he comprado más Bueno, ahora saldrá lo que es La harina día Mirad La harina de esta día De un kilo Con el ahorro De Club Día Con la tarjeta día Y la harina de 45 Y me han quitado 5 céntimos Me ha salido A 40 céntimos Chicas 5 céntimos Bueno Pues 5 céntimos Son 5 centimos Muy bien Luego también Había un descuento Comprando dos packs De natillas de estas Con galletas Natillas con galletas También había un descuento Valía cada paquete A 1,26 Y me han desquitado 50 céntimos O sea que me ha salido Si valía 1,26 1,26 Y 1,26 Eso 2,50 Pues por 2 euros Me han salido Los dos paquetes Ah, muy bien chicas Hoy estaba BAM Muy bien el descuento Ya había bastante gente En esta promoción Luego las danillas De estos de chocolate Comprando dos paquetes Chicas Dos De danillas de chocolate Te hacían también Un descuento En los danones Hoy te hacían Un 50% de descuento Pues me han quitado 48 céntimos También En esto Y a las natillas De galletas 50 Y en esto 48 Luego También había Un descuento Chicas En un lote De estas De De mini pizzas Comprando tres Paquetes Tres ¿Eh? Había un descuento En la segunda unidad Pues Lo voy a decir El descuento Que me ha salido aquí En el lote De mini pizzas Días Me han desquitado 2,19 Y las piezas Valían 2,19 Cada paquete ¿Eh? 2,19 Y 2,19 Y 2,19 Unos 7 euros Por ahí O sea Que me han salido Las piezas Por unos 5 euros Los tres paquetes 5 y pico ¿Eh? Muy bien Chicas Chicas Hoy Había que aprovechar El descuento ¿Eh? Porque Estaba Vamos Con descuento Luego ¿Qué más? Este aceite Virgen extra Mirad Este no está Del descuento ¿Eh? Este Virgen extra Española 4,59 ¿Eh? Este aceite Es bueno ¿Eh? Mirad chicas Qué color tiene Había un 50% En el aceite De En otros Que era un poquito Más barato Valía 3,13 La otra botella Pero es que A mí no me gustaba Ese aceite Para cocinar Me gusta más Este Os quedamos A borrar Las comidas Que es buenísimo Este es el mejor aceite Que hay Chicas Es diferente En esto Bueno ¿Qué más? Cerveja Hamster Chicas He comprado Dos botes Lo que has He metido En un congelador Esta ha salido A la lata 56 centíos Luego He comprado Cinco latas De Coca-Cola De esta Eh Mirad Aquí pone Feli Aquí pone Ángel Con nombres De personas Cinco La lata Me ha salido 58 centímos Pero me han hecho También Eh Eh No La Coca-Cola También estaba en descuento Eh Con el ahorro De crudía Me ha salido Me han descontado También Eh Comprando No sé Si eran Comprando Un paquete De 12 Las siguientes Que comprabas Te salían A la mitad De precio Eh Pero yo no he comprado Tantas Eh Chicas Yo he comprado Cinco Y me han costado 58 Bueno Bueno ¿Qué más? Esas tiras de Bacon Que las quiero Para cuando haga Espagueti Con nata Y tomate Eh Estas me han costado A 1,45 Pero con el club Ahorro Día Me han quitado 6 centimos Y me han quitado Entonces 6 centimos 1,39 Me ha salido Esta Muy bien También Esta gama De Esto De dulce Sol Estos Me han salido A un euro Esto está Liquísimo Chicas Eh Esto está bueno Para el café Por la mañana O si no Para media tarde Para tomarse Un básico Con café Con leche Con dulce Esto está Riquísimo Esto 1 euro Muy baratito Chicas Y esto Otro euro Luego he comprado También Vinagre Directo botella De vinagre Chicas Más grande 50 centimos Estas Caichetas Tostadas Tostadas Ricas Están Muy buenas Estas Me han costado 1,29 Están Muy baratitas También Luego he comprado Chicas Esta botella De coño Y comprando Dos La segunda Unidad Eh Te les quitaban También 2 euro Y algo 2,99 Creo que era Eh La segunda Unidad Pues esta Vale 6,59 Es jerez Chicas No está Claro Bien Está bien Bueno Que más Estos pañuelos Estos me han costado También Muy baratitos A ver Si los veo 1,9 1,9 Chicas Delica Delica Segi Que también Estaba en oferta Un paquete 12 Eh Que me han desquitado 50 céntimos 75 céntimos Esto comprando Dos También Chicas La segunda Unidad Te les quitaban Dos Dos euros Y algo Y He comprado Dos Aquí lo podéis ver Son de coco Chicas Es que pesan He comprado dos Llevan 24 Botecicos De estos De coco Son L Casel Están muy ricos Chicas Para el dos Hoy he comprado Un paquitico De café De este Bonka Descafinado Chicas Para la cafetera Que me lo pidió Una suscriptora Que cuando le iba A subir un vídeo Enseñándole Cómo hacía yo El café En la cafetera A goteo Bueno Me enseñaré Cómo lo hago En la de goteo Y cómo lo hago En la de fuego También Bueno Pues este Lo Empezaré Cuando enseñe Cómo se hace El café En la cafetera De goteo Y ¿Qué más? ¡Ay! Se me quedó Estas chuches Estos paquetitos De chuches De estos De 3D Estos 33 céntimos ¿Eh? Para darte un capricho Si te aburres Te pones en la tele O algo O para los fines de semana He comprado Dos de estas De 3D Dos Y dos de estas También Dos de Eran a 33 céntimos Chicas Bueno Y también He comprado Este paquete De Ariel ¿Eh? Chicas Os recomiendo Que no compréis Los paquetes Tan pequeños ¿Eh? En el Euromaníacas Tenéis los paquetes De 70 alabados A 13 euros Me interesa más ¿Eh? O el Dixam También lo tenéis A 8,30 Al lado de mi casa Y El paquete grande Pac de ahorro De 80 alabados Me interesa muchísimo más Que este Pero yo es que no me quedaba Y entonces me he traído Uno de estos pequeños Este me ha costado Chicas 7 euros 50 y tantos ¿Eh? La próxima vez Compro uno De grande De tamaño grande ¿Eh? Yo normalmente Utilizo el Dixam O el Ariel O el Esquí ¿Eh? Que son muy buenos Bueno chicas Pues hasta aquí Ha llegado mi vídeo De hoy Si os ha gustado Pues le dais al like Lo suscribí a mi canal Le Mundo de Cachi El Mundillo de Cati Adiós Y hasta la próxima